Bueno, mi gente, seguimos aquí. Soy Captain Melody de Critico 2 y ahora tengo a D-Melody. So, G, tan nervioso, este es tu primer socialize. Cuéntame cómo fue la experiencia en la tarima por primera vez. Mira, es mi primera vez y no tan solo es mi primera vez en el socialize, era mi primera vez animando. Y yo estaba súper, súper nervioso, pero a la vez que te trepas a la tarima y sientes el apoyo y el amor que te tiene el público, pues, go with the flow, se te va súper rápido y después no me quiere ni bajar. ¿Cómo tú haces para que las ideas de video vengan hacia ti? Pues, básicamente, brainstorming, me siento en mi cama, pongo música súper chill y me pongo a ver video que los gringos hacen lo mismo. Los gringos. Los gringos, exacto, los norteamericanos hacen video y pues trato de traducir las preguntas o si no, pues me las invento yo. ¿Y qué canciones pones? ¿Cafre? ¿Fina? ¿Clásica? Pongo siempre Relaxed Life. ¿Y qué música es la Relaxed? Es como... Eso suena algo como que de Harry Potter. Es suavecita, como que no, sin lírica, sino es solamente pista. Ok, una pregunta que me estoy segura que la gente se está preguntando aquí. ¿Esas trenzas son reales o son...? Son reales, son reales. Jálala. Esa era lo importante. Ok, son reales, mi gente, lo confirmé. Gracias por acompañarnos, G. Qué bueno que te fue bien en tu primer Socialize. Mi gente, seguimos aquí en el Socialize con Criticólogos. Ten pendientes, seguimos aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.